Elman Sánchez Mi compañero se llama Felo Mi hijo es Darío La pieza que vamos a tocar se llama Amalia Bautista Es una cumbia La pieza que vamos a tocar se llama Amalia Bautista La pieza que vamos a tocar se llama Amalia Bautista Gracias por ver el video. Los invitamos aquí al territorio de la indígena Iquitirrisí para que conozcan el grupito Marimba y mostrarles lo poquito que sabemos y muchas gracias por todo. Gracias por ver el video.